Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, lloraba, ay, 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 reía Ay, 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 cantaba de pasión morta Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Cuentan que esta paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera que regrese la desdichada Cocorrococó, paloma Cocorrococó, no llores las piedras que amar Las piedras que amar Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Cocorrococó 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 Cocorrocó Paloma Cosorrocó Silpucup Paloma Paloma Vamos a saber Oway Paloma Ya no le llores Paloma Paloma Paola Paloma Paloma